Bueno. ¡Va, va, va! Beso, cadena, beso, cadena. Ahí va. ¡Qué fantasía! Ahí va. Chico, papá y mamá. Chico, papá y mamá. ¡Cobercita! Chico, papá y mamá. Chico, papá y mamá. Sí, chico, papá y mamá. ¿Quién sigue? Chico, papá y mamá. ¡Ah! Chico, papá y mamá. ¡Ah, eh! Chico, papá y mamá.